Tenemos un pacto con algunos gimnastas españoles que nos hemos ido conociendo y que les vamos poniendo retos cada vez más difíciles y lo tienen que intentar superar. El primero que van a realizar es un ejercicio de coordinación entre cuatro personas. Son Dani, Adri, Raúl y José, por favor, que pasen. Vamos a ponernos aquí para verlo bien. Nos íbamos a complicar técnicamente, pero a este primer ejercicio lo hemos llamado la croqueta. Muy difícil, ¿eh? Vamos a verlo despacito, porque ahora vais a ver la dificultad. Vamos a ver la repetición. Mira, mira la croqueta. ¡Vamos! Es imposible lo que hacen. ¡Wow! ¡Uy, casi lo toca, eh! ¡Era con la! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!